En la pista, lote número 46, son 8 hembras de levante, el peso total para ellas es de 1180 kilos, peso promedio para cada una es de 147 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6800 pesos por kilo, pesadas a las 6 y 38 de la mañana, lote número 46. Termina la bicicleta del 360, el yela el Gracias por ver el video.